Javi, querido, ¿cómo estás? Contame, Javi, bueno, primero, ¿cómo estás? Y segundo, decime que es mentira lo que te dicen de Maza que leí ayer en Clarín que estás armando las listas con él. Le voy a llorar. Un beso. Te quiero. 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 Yo no pero. Yo quiero que sepan que con errores y con aciertos vengo acá a hacer mi periodismo emocional, del corazón. No tengo nada ni que ganar ni que perder. Yo tengo que preguntarle a mi ley y a sus gentes. Yo no pero. Yo no, 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 yo no. yo no, yo no. 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 yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo quiero que sepan que con errores y con aciertos vengo acá a hacer mi periodismo emocional del corazón. No tengo nada ni que ganar ni que perder, yo tengo que preguntarle a mi ley y a sus gentes, yo no pero. Yo quiero que sepan que con errores y con aciertos vengo acá a hacer mi periodismo emocional del corazón. No tengo nada ni que ganar ni que perder, yo tengo que preguntarle a mi ley y a sus gentes, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. No tengo nada ni que perder, yo no pero. Gracias por ver el video.